Bueno, estamos con el nuevo DT de Argentino, Diego Luque, conocido por todos. Finalmente llegaste a Argentino, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Por suerte hemos arreglado en esta institución, donde uno se siente orgulloso al poder haber llegado a un acuerdo y bueno, ahora comenzar la semana que viene. Diego, ¿con quién venís? ¿Quién te va a acompañar como parte de cuerpo técnico? Bueno, acá la idea era trabajar un poco con Marcelo, que es mi hermano, que ya estaría, más Román Truco, que sería la parte física, y bueno, alguien más que podemos llegar a sumar al cuerpo técnico, ¿no? Diego, la gente está esperando saber si hay ya en vista jugadores, si tienen alguna idea de juego, ya estás conociendo las instalaciones, digo, ¿cómo va a jugar Argentino de la mano tuya? Mira, generalmente el juego mío es siempre ofensivo, me gusta siempre mirar el arco rival. Pero bueno, o sea, uno ya conoce un poco lo que es Argentino y también me tengo que adecuar a lo que viene. Creo que en cuatro años he hecho muy bien las cosas y no hay por qué cambiar. Entonces, uno le va a mostrar nuestra identidad, pero no va a salir mucho de la filosofía que se viene llevando, ¿no? ¿Algún sistema de juego? ¿Cómo estás preparado? ¿Cómo querés que juegue el equipo? Independientemente de que uno siempre quiere ganar y jugar bien, ¿no? Pero bueno, el hincha está esperando, ¿no? La novedad esta. Primero, conocerte y segundo, tener una idea de cuál va a ser el nuevo Argentino. El sistema de juego es siempre un sistema base, que es el 4-3-1-2, con un enganche definido y dos delanteros. Después, en base de eso, uno le busca la variable y puede ser con línea de tres atrás, con cuatro volantes en el medio. Pero generalmente siempre tratar de tener mayormente gente en el medio, que es lo que hoy por hoy es el más problema que hay. Y bueno, ser un equipo, ya te dije, ofensivo y con muchas variantes en ataque o variables para crear posibilidades de gol o por lo menos ser efectivo a la hora de llegar al arco rival. Un poquito, antes no te respondí lo que era el tema de refuerzo, bueno, en base de eso estamos ya hablando. Pero generalmente quiero saber cuál es la base que va a quedar en el club, que es lo que más me interesa. Porque soy un técnico trabajador y necesito que la mayor gente esté acá. Así que si contamos con los jugadores que ya estaban, mucho yo creo que no cambian. Te imagino también verás lo que viene de abajo, ¿no? Utilizar elementos que ya tiene el club. Siempre, siempre se mira a la categoría inferior porque siempre hay que ser posible o aspirar siempre a que el jugador que esté abajo llegue arriba. Entonces, soy un formador, trabajé mucho en inferior y me interesa mucho lo que es las divisiones inferiores. Así que hay muy buenos jugadores acá y seguramente van a tener muchas posibilidades. Diego, ¿cuándo arrancan los trabajos ya? La idea ya es trabajar el martes, arrancar, parasitar, estamos viendo eso, si va a ser de 8 a 8 y media en ese horario. Dependemos también mucho por el corte de luz, ¿no? Claro. Diego, bueno, suerte, gracias y bueno, vamos a estar conectados con la hinchada argentina y con los socios. Obviamente que ya están esperando ansiosos el retorno a la actividad. El agradecido soy yo y están a mi disposición lo que necesiten y desde ya agradecido por todo esto a Argentino. Y bueno, voy a brindar el 100% de mí para poder generar que Argentino siga estando arriba donde se lo merece o donde se lo gano, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Suerte.